Dame esa mirada No quiero noche si no es contigo Ni un solo día sin tu cariño Lo que yo daría solo porque estoy queriendo Lo que yo daría solo porque estoy amando Lo que yo daría solo porque estoy queriendo Lo que yo daría solo porque estoy amando Vida me da la calma que yo esperaba Y con un gesto me alivias el alma En un segundo se envuelve el miedo Con un te quiero renacer los sueños En nuestro amor de otro planeta Y nuestros besos saben lamentar Lo que yo daría solo porque estoy queriendo Lo que yo daría solo... No quiero no te quiero si mil besos que salían de tu boca Hacia mi boca te recuerdo como siempre Te recuerdo vida mía como siempre En esa noche de luna clara que pasábamos en tu casa Y yo no sé qué decirle a mi alma que se duele Estar tan dentro de ti Con un orgullo para mí Sentir que tu corazón me amaba sin compasión Y simplemente marcha en mi vida En mi vida te olvidar En mi vida te olvidar Con un orgullo para mí Con un orgullo para mí Sentir que tu corazón me amaba sin compasión Y simplemente marcha en mi vida te olvidar En mi vida te olvidar En mi vida te olvidar Y solo pienso en distrazarme de locura Porque me acuerdo de ti Y yo no quiero estar a la oscura En mi mente, besaba tú lo que pasaba, morándome a te quiero Si me beso y saliendo tu boca, hacia mi boca, te recuerdo De lo que mira, viene buscando, viene diciendo que te mire y a la cara De lo que mira, viene buscando, viene diciendo que te mire y a la cara Estar tan dentro de ti, con orgullo para mí Sentir que tu corazón, te amaba sin compasión Y simplemente no estás, en mi vida hasta el final Estar tan dentro de ti, con orgullo para mí Sentir que tu corazón, te amaba sin compasión Y simplemente no estás, en mi vida hasta el final Ya lo he sentido y soy feliz, sigo aquí caminando Y simplemente no estás, en mi vida hasta el final Yo lo haría por ti, sí Volvería a aquel lugar donde te conocí Yo lo haría por ti, sí Inventando cosas con las que acercarme Oh ya no puedo callarlo, porque estoy enamorado Cuando pasa por mi calle, le diría que la amo Las palabras no me salen, cuando entre amigos se sienta a mi lado Porque cuando miro su cara, su poder amar Le dibujo una sonrisa que me siento en el aire Ni un diluvio apagaría este fuego que me arde Cuando la quiero sin ella, no soy nadie Cuanto la quiero sin ella, no soy nadie Porque cuando miro su cara, su poder amarle Le dibujo una sonrisa que me siento en el aire Ni un diluvio apagaría este fuego que me arde Cuando la quiero sin ella, no soy nadie Tu querés su mejor amiga, mi compadre su secreto Pregúntale si me quieres, dile que por ella sueño Desde el río de sus ojos, se me encendieron un volcán de fuego ¿Por qué quiero borrar de mi mirada tu sonrisa? Si recordarla me da vida, aunque haga trizas El sentimiento más profundo de ese amor No sé Si recuperé la esperanza de tenerte Fue tanto lo que prometí, te quedo en sueños Pero te quiero tanto, no puedo estar sin ti ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Caminar sin ti a mi lado ¿Cómo lo hago? Respirar sin tu mirar ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Si te amo más y más Te amo y te amo y no puedo más Soñarte en mis sueños no es real Quiero que me digas que soy tu princesa Que sin mí tu cuerpo no puede volar Te amo y te amo y no puedo más Soñarte en mis sueños no es real Quiero que me digas que soy tu princesa Que sin mí tu cuerpo no puede volar Ahora te harás sentido Cuando te acercas y yo suspiro Cuando al pensarte tú me has pensado Ahora tiene sentido la vida contigo Y no sé Si este amor no se pare otra vez Si coger un hilo pa' coser O remiendas mi herida con un besito otra vez Y no sé Si poner la media ante ti Pa' que el beso no me haga sufrir O gritarte una última vez Lo que te amo Te amo y te amo y no puedo más Soñarte en mis sueños no es real Quiero que me digas que soy tu princesa Que sin mí tu cuerpo no puede volar Te amo y te amo y no puedo más Soñarte en mis sueños no es real Quiero que me digas que soy tu princesa Que sin mí tu cuerpo no puede volar Me lo espero y sera Un monstruo no es real Soñarte en mis sueños no es real Cómo que me digas que soy no es real Quiero que me digas queаздero Quiero que mi amor no es real Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El mundo camina y yo voy a caminar con él, atare bien mis zapatos por si tengo que correr. El mundo camina y yo voy a caminar con él, atare bien mis zapatos por si tengo que correr. Imagina el camino a la esperanza, sonreír, alzar la cara, levantarte un día más. Imaginar, no llorar más en la almohada, escurrerme las entrañas cada día y respirar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Imagina el camino a la esperanza, sonreír, alzar la cara, levantarte un día más. Imaginar, no llorar más en la almohada, escurrerme las entrañas cada día y respirar. Imagina el camino a la esperanza, sonreír, alzar la cara, levantarte un día más. No sé imaginar, no llorar más en la almohada, escurrerme las entrañas cada día y respirar. Hoy te haré pasar cerquita del río, donde nacen todas las flores. Y ahora, no llorar más en la almohada, escurrerme las entrañas cada día y respirar. Seguro que cantaré cuando tú pases, conmigo te diré te quiero pa' que no sigas pa'lante. Qué frío, frío, qué frío, mi cuerpo tiembla mientras voy andando. No sé si podré mirarte, ay, cuando te tenga mi lado. ¡Vamos! 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 Mira la luna como brilla para verte y tenerte en mi amor, que no despierta de este sueño. Eres mi vida, te ha convertido en mi bendición, el culpable de mi meditación, del universo eres mi epicentro. Mira la luna como brilla para verte y tenerte en mi amor, que no despierta de este sueño. ¡Gracias por ver el video!